Un podcast de muchos, hay de literatura, hay de humor, de teoría filosófica, pero aún aún no habíamos hecho uno así. Yo creo, vamos. Ambrosía, el podcast de arte y cultura, de cultural. Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el arte y el podcast del cultura y del arte. Muchos españoles son. Es jueves 14, hoy estoy, bueno, estoy un poco Rajoy, déjenme ser Rajoy. Bienvenidos, jueves 14 de julio. Hoy ha venido a divertirse, a Ambrosía, Héctor Magna. Héctor, hola, de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal, hola? Hola. Esta vez con imagen. Ahora tengo cuerpo. Bien, bien. Es que primero vino su voz, el martes vino su voz. Y el jueves ya está aquí. Es que el lunes, al ser entrevista, era un NFT. Estaba todo enlazado. ¿Qué lunes es el martes? 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 Yo quiero el lunes, ¿eh? Bueno, Ina Delgado. No, diré, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, bueno, vamos a ver si nos olvidamos y nos acordamos de que a qué termina el programa. Siempre nos acordamos. Vamos a ver, venga. Ina Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿todo bueno? Claro, ¿cuándo te están viendo? Uf, qué tío. No lo sabes. Sorpresa. Pero es un público muy disparo, en realidad, que nos escuchan en el coche yendo a trabajar, nos escuchan para dormir. ¿Para dormir? Claro, como una nana. ¿Para dormir? Es que mi voz es muy melosa, es como un arrorró, arrorró todo el día. Más alto el vino más alto. ¡Arrorró! ¡Duérmete! Alex Leto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fue corpóreo, corpóreo. Ahí estoy corpóreo. Fue corpóreo. Oye, felicidades. Ah, sí. Ah, sí. Sí. ¿Qué fue tu cumple? Sí, fue, sí, fue, sí, fue. ¿Qué tal? ¿Qué te regalaron? Muchas cosas no se pueden contar. No quiero dar envidia. Un dildo. No. No cayó, no cayó. Kevin Muñoz, ¿cómo estás? Mal. ¡Qué raro! Sí, que mal. Sí, pero por dinercia, no por otra cosa. Ah, ya por... ¿Ya te reconciliaste con Marcos? Sí. Muy bien. ¿Ya por vicio? ¿Con Marcos o por mal? No, mal. Ah, mal. Las dos cosas, sí. Bueno. Bien. Héctor, ¿qué tal hoy? Muy bien. ¿Mejor? Sí, mejor. O sea, de repente poder tener cuerpo sienta bien. Alegro, me alegro. Bueno, Héctor ya se quedó. Ya sabemos, ya todas tus cosas ya las sabemos, Héctor. Ya no sabes. O sea, vamos a quitarnos las caras. Pero, y que no lo sepa, que vea el programa anterior. Exacto. Que lo escuchen. Bueno, que lo imaginen. Que escuchen el programa del martes 12, que es el 0-3-10. 0-1-0-0-1-0-1. Sí. 0-3-10. Es el Ambrosie 0-3-X-10. Que es de la cápsula 0-0-1-1-0-0-1-0. ¿La has dicho bien? Sí, perfecto. Hostia. María hija, es que yo vengo a aprender. Vamos con la, hoy, mire, mire. Full de mango. Miren. Cuidado. Aquí está. Buenísimo. ¿El qué? ¿Es para Ambrosia solo o hay cosas como la compra? Sí, de hecho la compré hoy porque lo voy a entrar. La compré hoy porque la otra que tenía, tenía todo. ¿Tiene el presupuesto? Ya. No, se lo quité antes. Ah, vale. En el del martes sí estaba. Ah, yo lo veo ahí. No sé si habrá salido en algún momento. Venga, vamos a empezar. Empezamos con algo muy antiguo. ¿Qué hacen? ¿Ahora? El subnormal. El bubo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no se para? Que claro, yo me siento vacío. No, que el próximo podcast voy a tener que poner uno aquí y otro allá. Puede. Esto es como en clase. Rétanos. Héctor, perdón. Comenzamos. Un dinosaurio en Egipto. ¿Qué? Esto es un alemán, un inglés. Esto era un dinosaurio en Egipto. Encuentran un dinosaurio. Es de Sánchez Dragón, Egipto. Sánchez Dragón, Egipto. Bebiéndose el nilo. Sí. Encuentran un fósil de un dinosaurio en Egipto. Que lo que me hizo más gracia es que ponía con cara de bulldog. Es la madre que los parió. ¿De quién es? O sea, por eso le apunté esta noticia. Ah, que esta noticia es porque tiene cara de bulldog. Sí, porque tiene cara de bulldog. ¿Y qué quieres que te comentemos? Nada, ahora la pones aquí. ¿La cara? La cara del dinosaurio. ¿Es un fósil? ¿Qué coño cara va a tener? Sí, pero... No, joder, te lo estás diciendo que... Joder, porque... No tiene músculos ni no tiene nada. A partir de la... De una cervi... Ah. Date cuenta. Esto es que tú eres científico. A partir... A partir de una cervical... Yo no sé cómo lo hacen ellos. Porque eso es... Eso es un poco como los retratos robollos, creo. Que eso tiene la misma fiabilidad. Como la cara de Cristo. Como es esa. Cuando haces el invertido de la sábana y tienes la cara de Cristo. Eso no es así. Tampoco. Que ellos cogen con una vértebra. De una vértebra sacan cómo es el dinosaurio. Claro, eso es mucho decir, yo creo. Pero bueno. Si dicen que tiene cara de bulldog, hija, pues tendrá cara de bulldog. Yo no sé. ¿Puede ser de que la arqueología la esté llevando Irene? Me encantaría. ¿Puede ser que sea jefa de investigación? Tiene cara de bulldog. ¿Qué estás diciendo? Creo que sí. No, no, iba a ser un pitido, así que no voy a decir nada. Pitido, directamente. ¿De quién tenía cara? No. Pitido, si era. Pitido, pitido. Pitido, pitido. ¿Pertenece al grupo de los tiranosaurios Rex? Coño, un bulldog gigante asesino. Un bulldog asesino. ¿No te da mucho miedo una cara de bulldog? Si te aparece un T-Rex o un cara de bulldog. Hombre, dos metros a lo mejor. ¿No te da miedo un bulldog? Por cierto, no vean Jurassic, ¿cómo se llama esa? Es buenísimo. Sí, que es mala. Esa truño, sí. Lo que voy a salir. Bueno, ¿qué esperaba? Mira que soy fan de la saga, ¿eh? Mala. Pero horrible. ¿Por qué? Mala de cojones. Es que... Lo que menos sale son dinosaurios. El argumento... ¿Meno? Sí. Ni pies ni cabeza. Toda la trama... Es que todo mal. Todo mal. Hay un... El malo come cacahuetes todo el rato. Sí. Está todo el rato comiendo cacahuetes. O sea, que está en volumen. Es como una especie de Steve Jobs, en plan, pero de dinosaurio. Pero come cacahuetes todo el rato. ¿Y sale el de con carita de bulldog? Sí. Puede que sí. Lo que tenía alas en esta película. Sale un par de veces. ¿Cómo va a ser con alas? Sí, sí. Pero yo tengo una duda existencial. Los bulldog es una raza que no... Espérate, espérate. Es una raza. ¿Vimentaron los nazis? No, los bulldog son los sharpéis. Los bulldog... ¿Qué dice el sharpéis? Es un rollo genético que hizo el ser humano. O sea, no se... ¿Sabe? Sí, Ana Rosa Quintana lo hizo. También, seguro, como ser humano. Pero que fue... Es una variante que se ha creado, ¿no? Es un original modificado un poco como puede ser el perro lobo checoslovaco o... Vale. ...el perro más original. ¿A dónde quieres llegar? A ningún lado. Es que en mi cabeza es en plan... Si el bulldog no existía, ¿cómo iba a existir? Como dinosaurio. Que se parece, Ina, ¿no? Que es un dinosaurio bulldog. No, es un dinosaurio bulldog. Que tiene cara de bulldog. No, es un dinosaurio bulldog. Es que se le ha sacado cierto parecido. A veces dicen... Se ha descubierto un dinosaurio en Nueva Zelanda con cara de Esperanza Aguirre. ¿Entiendes? Y es un parecido, evidentemente. Esperanza Aguirre fue después de los dinosaurios. Esperanza Aguirre... O bueno... Una Esperanza Aguirre de cuatro metros... En monos. Dándose la fuga de la policía. Por Madrid. Eso más o menos Jurassic World, ¿no? Esa es la trama. O Godzilla. De Jurassic World. Pero mira, tremenda noticia de mierda que estamos estirando el chicle. Además, no podemos... No, pero es que mi imaginación... Estaba más guay de lo que tú me acabas de decir. Bueno, yo también... Otra cosa que me resultó... Ya me te iba la noticia. Que es que... Parece ser... Claro, es un carnívoro. Entonces, necesitará herbívoros para alimentarse él. No, ¿qué me pienso? Otros carnívoros también, más pequeños. Claro, y esos carnívoros, ¿qué comen? ¿Otros carnívoros? ¿Otros carnívoros? No. Eso no es así. ¿Cómo no? Tendría que haber herbívoros. Y si hay herbívoros, es que había hierba. Y en Egipto, eso es hierbo. Entonces, hubo... Coño, antes no. Antiguamente. Y todo eso era un vergel. ¿Y qué? Maravilla, me encanta pensar eso. En el cretástico, imagínate. Tú sabes que muchos desiertos que hay a día de hoy eran océanos, ¿no? Claro, como nuestro. Como nuestro. Yo tengo un desierto. Ah, sí, ¿verdad? Y es correntía, también tenemos aquí. El desierto lunar, todo eso. ¿Estaba debajo del agua? El paisaje lunar. Lo que emergió. ¿Cómo la Atlántida? Me encanta el tema de la Atlántida, que decía... Bueno, pero Platón decía que esto era la Atlántida. Eso siempre me ha pasado. Sí, Platón tenía escritos diciendo que las Islas Canarias... Acá entra un Platón. Platón. Decía que era la Atlántida esto. Y ya está. ¿Lo podemos buscar? A ver si es verdad. Te lo busco yo, y lo demás en clase. Sí, es verdad. Busca lo que te detiene. Siguiente noticia. Ricky Martin dice. A ver. Ricky Martin dice. Dos puntos. Living la vida. También lo ha dicho, pero ahora mismo... Ahora mismo, un poquito lo que ha estado su living, ¿eh? Sí. Enfrentaré mi proceso con la responsabilidad que me caracteriza. ¿Por qué? Según el vocero de Puerto Rico... Ahora lo dice. Espérate. Según el vocero de Puerto Rico... Es un periódico. ...le que mandó... Sí. Es un men que va por ahí dando... ¡Eh, Ricky Martin! No, el vocero de Puerto Rico... El demandante, que es su marido... Porque lo demandaron por violencia doméstica a Ricky Martin. El demandante, que llevaban siete meses juntos... Y ya no... Ya no, ya no está. Está feo. Lo demandó por violencia doméstica. Otro más. Otra persona más. ¿Qué? ¡Eh! ¡Sacará! Dios mío, estoy en primer plano, sacarla, porque es que de verdad... Me caí, me caí. Claro. Yo sé cuando tú vas a decir algo feo. Y Ricky Martin ha dicho... Que... Él no quiere saber nada. ¿No sabe, no contesta? No dice nada. Ni confirma, ni desmiente. ¿Qué significa eso? Que dio un par de semantáutica bien grado. No, que está en juicio, tiene que esperar, no puede hacer otra. Ah, pues también. Está en investigación. Él ha sido muy discreto siempre. ¿Lo van a poner en YouTube también? ¿Alguien? ¿Eres lucia? Como el de... No se sabe, no se sabe qué pasa en PR. Pero cuando... Puerto Rico. Dos gays se pega. Es violencia doméstica. ¿No es boxeo? No. Ah, vale, vale. ¿Qué? Muy bien. Vale, vale, perdón. ¿Ina, tú? ¿Qué? ¿Ina, tú como oferta gay en la vida? En igualdad. Pero, a ver, es que... ¿En igualdad? ¿Experta en igualdad? Tira, le pedí. A ver, ¿experta en gay? ¿Experta en gay? No, soy mariliente. Arqueóloga gay, por favor. ¿Qué es el título? ¿Admirante arqueóloga gay? ¿Qué cara tenían los gays en la época? ¡Un bloque! No, pero está muy bien visibilizar que también hay violencia en parejas del colectivo y que se demande porque es algo que no se habla mucho, la verdad. O sea, joder, hay un montón de casos de asesinatos y de violencia doméstica, de tal, que no se ve. Que yo a tope con que se visibilice la violencia de género, pero también es típico de violencia doméstica, ¿sabes? Entre personas del mismo sexo. Pero que se visibilice. No, otra vez. Que se visibilice. Sí. Pero no que se haga. No, que no se haga, coño. Claro. No, también. Vale, vale. Si no se hace, no se visibilice. Ese matiz. Cinco. ¿Quién fue primero? ¿La violencia o la gallina? También es la gallina. No le falta. Un día podríamos hablar de eso. Pero ahora tú, mi niño. ¿Del huevo y del agativo? No, es lo que tú quieras. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, que es eso que es importante, coño. Y Ricky Martin no me lo esperaba. Bueno, que siempre se dice eso. Ricky Martin era el de la niña, la Nutella y el perro. Sí. Era ese, ¿no? No había ninguna niña. Sí, era una niña de 15 años. Era una niña que se ponía Nutella en el totito. ¿Sabes qué pasa? Una Nutella en el melada de fresa. Explíquenle a compañeros porque es más jovencito. Es una leyenda urbana que siempre ha existido. Un inciso, un inciso. ¿Vamos a empezar a picarle a gente? Es que somos ya un poco boomers. Sí, hablamos a tierra. Sí, sí, sí. Bueno, no, tú no lo cuentes. Bueno, no lo cuentes. Que tú lo inventas. También. Cuéntalo tú. Venga, cuéntalo. Había un programa que era Sorpresa Sorpresa. Sí. Que llevaban a gente y en plan a niños, adolescentes así y de repente les daban una sorpresa con su ídolo o lo que sea. Ok. Pues se supone que había una niña, su ídolo era Ricky Martin. Vale. Pues fueron a la casa de la niña con Ricky Martin. Y claro, habían cámaras ocultas para grabar la reacción de la niña cuando veía a Ricky Martin saliendo del armario. Y la niña volvía del colegio y lo que primero que hacía era en la nevera, coger un bote de mermelada, se iba a su cuarto. Es de verdad. No, es verdad. Se lo restrejaban en el potito y llamaba a su perro. El perro se llamaba Ricky. Y Ricky en el armario. Y Ricky en el armario escuchando. Ricky, Ricky. Y la niña ahí con el chupando el perro en el potito. Y lo que se supone que Ricky Martin lo vio en la tele. Y borraron el programa. Esto es una leyenda urbana. Urbana, sí, sí. Vale. Es mentira. Y la han preguntado varias veces a Ricky Martin por esto. Y lo han negado siempre. Hombre, ¿qué va a decir? Yo era el perro. Yo era la niña. ¿Eso se consideraría su ofilia? ¿Se consideraría su ofilia? No, era un... No vamos a entrar en... ¿Y si el perro me la mamique? ¿Qué? ¿Pero la polla? ¿Y yo no quiero? Que a propósito incentives a un animal a que te haga un acto sexual sin saberlo. ¿Eso es ofilia? ¿Dónde comer? A ver. Es mala de boca. ¿Y si es la única manera de que ese animal coma? Claro. Estoy salvando la vida. Creo que el problema del dueño es eso. ¿Tú no harías el esfuerzo? No. No, y se muere de inanición. Podríamos jugar, pero... ¿Se muere de inanición el perro? Un día jugamos a... ¿Se muere de inanición el perro, Ina? Escúchame. ¿Se muere de inanición el perro? Si tu padre se muere mañana, ¿le comerías la polla para que durara cinco años? ¿Quieres jugar a este juego? Yo tengo una muy buena. No. A la mierda de las noticias. Vamos a jugar. ¿Querrías que se muriera Alejandro? ¿O comerle el coño a una abuela? Mira que mi madre es del programa, ¿eh? Alejandro. Hola, Cristo. Esa es la realidad. Ina, tienes que elegir. Oferta, ¿tu madre o tu padre? No, no. Uno o los dos. No. ¿Por qué no podemos hablar de los dos? Si no te follas a uno de ellos, se mueren los dos. Tienes que elegir uno. Que no, que no. Huérfana. No, porque yo no podría vivir con el peso de... Joder, cómo les miro la cara, ¿me entiendes? Está feísimo. Prefiero no mirarme. ¿Y seguimos con la noticia de Dinosaurión? No, no. Venga, adelante. La siguiente noticia. La trama púnica. Las guerras. Eso, las guerras, ¿no? Y la guerra púnica. Platón también. Hablando de la Atlántida. Por favor, corrobora. Sí, sí. Hay escritos de Platón hablando de la Atlántida, no de que Canarias... Yo sabía que hay un vacío de la... La localizaba más allá de África. No voy a ponerle una tesis ahora tampoco. Yo no lo queijaba. ¿Sí? O sea, no existía las Islas Canarias como tan, pero decía... ¿Tenía Google Maps? No, no se habían descubierto las Islas Canarias, para decir las Islas Canarias, pero esta era el Jesús, el Jardín de las Delicias, donde estaba el Bellocino de Oro. Las Delicias. Esos pobres somos cierres. ¿Eh? Ah. ¿Sí? Ah, venga, adelante. Nada. Trama púnica. La trama de corrupción de los contratos públicos de Madrid con Francisco Granado. Ah, vale. Está bien. Bueno. Una de tantas que hay. Alejandro, no hagas ruida. Dios. ¿Qué es la jalaja? Es la jalaja. La trama púnica. Es Asimert. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo traigo aquí? Esto no es al rojo vivo. Tampoco vamos a hablar aquí de los millones que se mamaron. Oh, sí. Lo que vengo a hablar yo aquí es que el muy... ¿Qué? ¿Quién está así? Ina. Yo no, estoy así. ¿A sería? Me ir a ti va. ¿Seré yo Jesús? Dijeron los apóstoles. No, es que a lo mejor estoy un poco... Sí. Sí, sí. Es que tengo a lo mejor esto muy fuerte. Estoy a los oídos. Ya diré. Bueno. ¿No habrás grabado un corto para Héctor? Claro. No. ¿Era él el Héctor? Sí, sí. Ahora todo encaja. Trama punica. A mí me deja ni ser. El hijo de puta tenía en Suiza obras de arte para parar un tren. ¿De quién? Tenía... Así habla en rojo vivo. Claro. El hijo de puta. Tenía chillida Miquel Barceló, Antoni Tapies. ¿El de los hoteles? Lelrón. Antoni Tapies. Tenía... Tapies. Tenía un tapies debajo del colchón. Joder. Bueno, ahí está bien. ¿Dónde debe estar? Debajo del colchón. Bien tapia. ¿Qué? Muy bien, Irina. Estoy muy orgulloso de ti. Ahí vamos a sembrar. Pero ¿y por qué no te había escondido en su casa? Porque esas obras las compró con dinero venido de corrupción, Irene. Es una trama judicializada. Escúchame una cosa. Ya que te gastas los millones en comprar obras en el mercado negro, hazte una sala guapa. Una sala secreta. Donde llevas solo a los VIP. Y a los bulldogs. Si tienes todo ese dinero para comprar esas obras, no puedes hacerte un pequeño búnker. Es que vamos a ver, yo aspiro a eso en la vida. Hombre. Sería una corrupta. No, y tener obras, ¿sabes? Joder, es que si no pa' qué. Y tener obras. Si no pa' qué. En ese orden. Paso a paso. Tenía Tony Krab. ¿Tony Krab? Tenía cultura de Tony Krab. ¿Y dónde coño metes una escultura de Tony Krab? Esa debajo de la cama no la tenía. No, no. Porque claro. Estás en la nevera. Cultura. Estás en la nevera. Hombre, también te digo, estoy a meternos en un rollo, pero claro. ¿Tú robarías para tener un Tony Krab? No. No, pero claro, la manera de blanquear dinero es comprar obras en el mercado negro. Eso siempre va a tener ese valor establecido y sacarlas a subasta desde otra persona, ¿no? Lavar el dinero con arte, que se hace muchísimo. Claro. Pero, no olvidas. ¿Qué pasa eso, él? Claro, con lavar dinero. Le teníamos el colchón para que se quedara planita, para la subasta. Y entonces, espera, ¿dónde están las obras estas? Eso las tenía él en su casa de Ginebra. ¿En Ginebra? Sí, en Suiza. Y ahora, ¿a dónde vienen? Eso, eso. ¿Qué pasa? ¿A dónde vienen? Al Museo de Renasofía. ¿A Renasofía? ¿Y por qué? ¿Se le pega más el grado? Porque esas, vamos a ver, eso se incauta. Y esas obras de Tony Tapp y de Miquel Barceló, que son artistas importantes de España, ¿dónde van a estar? En el Museo de Modernos de España. En el Museo Renasofía. En el TEA. En el Museo Oscar Domínguez. Pues sí, pues vienen a los fondos del Reino Sofía. Pues qué bueno. Al final, el dinero de la trama de corrupción, indirectamente, vuelve al pueblo. Bueno. Tenía algún Francisco Ibañez. No. Yo creo que no. Tenía también equipo crónica, que eso es un colectivo que había, yo creo. Yo no lo busqué, la verdad. No lo recuerdo. Muy bien. Pero es que no me voy a que te caja. ¿Y el Reino Sofía? ¿El Reino Sofía se lo lleva muerto? El Reino Sofía sin pagar. Es que eso es del Estado, después. Esas obras son del Estado. Ex-propios. Y el Estado, pues si se puede que se ponga ahí, porque para tenerla yo. No, sí, para estar a conservar. En un armarillo. Claro. Sí, sí, sí. No, pero muy peculiar el gusto. ¿Solo obras españolas? ¿O también tenía...? No, sí, el Tony Craig. Bueno, aparte del Tony Craig. Aparte del Tony Craig. De Murcia. No, tenía más, búscalo. ¿El colchón era de Bertín Gómez? El colchón era el Colossus. Triste. ¿Quién se ha muerto? Se ha muerto. Para descanse. Ah, bueno. Se murió. ¿El que de Yu-Gi-Oh? No. Ah, ¿el de Japón? Bueno, el segundo de Japón. Se murió. ¿Era la misma persona? ¿El creador de Yu-Gi-Oh y el primer ministro de Japón? ¿Ex-primer ministro? No lo creo. ¿Qué tiene que ver Yu-Gi-Oh? Me interesa. ¿Se murió el de Yu-Gi-Oh el creador? ¿En serio? Sí. Hace dos semanas. Eso me da más pena. Una semana, algo. ¿Para descanse? Sí. Claro, dos semanas. ¿Para descanse? ¿Sabemos nombre? ¿Cómo? Sí, las hacía en la mano. Claro, en la hora de sus pequeños ayer. Las tenía debajo del colchón. Qué bonita la carta de Yu-Gi-Oh. Sí. Dime una. No, yo tenía pocas bonitas. El elfo oscuro. Es que Yu-Gi-Oh me salvó en la pandemia, ¿eh? Me vi todas las temporadas enteritas durante la pandemia. ¿Me salvó? ¿Me salvó? Alejandro, yo te separo el micro y tú te acercas. O sea, que vas a acabar al fin. Que como de una forma fálica de hacer... O sea, que tú viste Yu-Gi-Oh y yo hizo... O sea, la cápsula fue... Sí. Así de productivo lo tuve yo, ¿eh? Podría haber metido una carta de Yu-Gi-Oh. ¿Pusiste sí? Fuera coña, sí. Una carta de Yu-Gi-Oh. ¿Tú has visto Yu-Gi-Oh? Qué joven sí. No, muy joven. Me vi un poco fuera, sí. No, claro. Las cartas, o sea, conozco del evento cultural que fue eso, pero sí. El evento cultural. Hombre, es que Yu-Gi-Oh, Marco. El receteo cultural. No, no, en contra de ser viejo. En contra de dejarnos como si tuviéramos 80 años. No, no. Solo él. ¿Tú sabes lo que es el Club Mealtrics? Sé el canal. ¡Yo! No, el canal no. ¿El Grand Prix? Sí, eso sí, hombre. Ah, bueno, bien. Aquí en Viva lo viste. Claro. Yo no. No pregunté más. No pregunté más. No pregunté más. Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. No hay que en Viva. Hay en otros países. Sí, sí, sí. ¿En serio? Buenísimo. El de Brasil es muy bueno, eh. Pero de repente te ves, están todos personajes, pero hablan griego. Todos. Y todos, igual. Igual. Pero griego. Y la escena de las caras, las caras, la vio tuya doblada a como 16 idiomas. ¿Qué dices? Seguí hablando en griego en plan de... ¿Me lo mandaste tú el TikTok? ¿Es un TikTok, pues? Sí. Yo me informo por ahí, ¿no? ¿Te lo voy a mandar? Qué guay. ¿Y cuál era la noticia? ¿Él se murió? ¿El tío de Yu-Gi-Oh? Se murió. ¿Y el otro señó? Porque es que estamos ante un hito histórico. No es una muerte como Jordi Bonet. Ave. El pobre. Cariño, fue a Balacera. Pero a Balacera también aquí, ¿no? Ave. Que no es el Yu-Gi-Oh, cojones. No. Que el otro murió a Balacera. Sí. A Balacera. ¿Cómo? Así se llama a este botazo. A Balacera. A Balacera. A Balacera. ¿A dónde estamos, señorita? De barrio, cariño. ¿De dónde vivimos? ¿De barrio? ¿Cómo que a Balacera? Estamos ahora mismo dentro de... ¡Yu-Gi-Oh! No, de una muerte anunciada. No entiendo nada. ¿Por qué lo dice García Márquez? ¿De Balacera? Podría decirlo perfectamente. En 1920, en un pueblo de Colombia... No, pero le dio Balacera. ¿Es de barrio esto? Pero, Ina, ¿tú de qué coño barrio eres tú? ¿De ninguno? ¿De ningún barrio? ¿De todos? Ah, claro. ¿Podemos decir dónde viví en el... No, no. Para romper el mito y que se caiga la careta. Debajo de un colchón. Debajo de mucha gente. Como los tapies. Los tapies, sí. El caso. Hemos vivido un magnicidio. ¿Tampamos a Balacera? Sí, hombre. Un primer ministro es un magnicidio. Ah, bueno. Formalmente hablando, es un magnicidio. ¿A Juan Pablo II no lo dispararon hace una década? A Juan Pablo II. A Juan Pablo II, pero no se lo cargaron. Y fue a la cárcel y dijo, te perdono. Hemos, estamos... Y después quitaron la cámara. Estamos ante el primer magnicidio. Pero, yo no sé qué es esa palabra. ¿Qué hemos visto? Pues que se carguen a un presidente, a un primer ministro. Y a alguien importante. Se los cargaron. Desde Kennedy, ¿no? Kennedy, claro, pero no lo vivimos. Pero no es el primero de... O sea, en África no hacen contacto. Que lo hayamos vivido. ¿En el Sahara? En el Sahara. ¿Qué le importa a esos agentes africanas? ¿En el Sahara no es un país? ¿Quieres entrar en el debate de Sahara? Formalmente, formalmente. Yo no estoy dando mi opinión. Tu presidente dijo lo contrario. El caso. Que no... Que de verdad... No, Irene, cállate porque te quito el micro. No me dejan avanzar. Bueno, balacera, venga, dale. A la balacera. Se murió... Bueno, no se murió... Bueno, entre todos lo mataron y él solo se murió. Se murió Shinzo Abe. Primer ministro japonés. ¿Cómo puede ser el apellido? Bueno, exprimir mi opinión. ¿Ave? Shinzo Abe. Ah, vale. Pero está perdiendo un muerto. Shinzo Abe. Bueno. No, de un muerto no es de su nombre. Mejor no es de la que no se entera. No sé qué vehículo... ¿Cómo es lo de Abe? ¿El acrónimo? Ah, Alta Velocidad Española. Eso. Shinzo, Alta Velocidad Española. Alta Velocidad Española. En un mítin en el pobre, la verdad. Sí. Fue una escopeta hecha de mano. Estaba en un mítin y le dio dos tiros a un loco. Un exmilitar. Fue. ¿Por qué? Me nos vamos a quitar la careta. Esta mañana ocurrió y antes de venir ya no... No, ya está... Ya olía tierra ya. Se hizo el sepucu. ¿Pero por qué? ¿Hay un poco? No, no se sabe. Sí, porque metió un balazo en el pecho y se murió. No, pero... Parece que es la causa de la muerte. Por eso puede ser la bala que tiene en el pecho. Pero me interesa mucho que hicieron la escopeta de mano. ¿Para qué? ¿Para hacer una? ¡Claro! No, no la he comprado. No la he comprado a la isolación. Que Japón... Japón no es el... No tiene ni ejército, aparte. No es el arma. Vaya. Hostia. Claro, un exmilitar, tú imagínate. Mi prima se va a Japón ahora. Le voy a decir que me estoy... Sí, que vaya a la morgue. ¿Podrá ser nuestro corresponsal en Japón? Tío, y es muy fan de detective Conan como tú. Ahora sí. Conectamos. Es un racista que escuchamos. Asesino de Shinzo Abe. Vamos a partir. A partir. Por la música ahora de... ¿Qué me gusta? Ay, no, son los interesadores. Bueno, Shinzo Abe para descansar. La verdad. Sí. Pero me interesa lo de la escopeta de chamán. Que sí, vale. Pues buscarlo. Al taller. Pues lo va... Al taller. Para guerrilla. Lo va a investigar el niño Prepper. Sí. El niño Prepper. ¿Qué? Prepper. El niño ese que tiene la mochilita... Ah, sí, vale. Que lo investigué. Maravilloso. Seguimos. Elon Musk. ¿Qué te ha vuelto? Ay, no. Píldora de Elon Musk. Todas las semanas tenemos una noticia de Elon Musk. Siempre. Porque, claro, es que... ¿Tú también lo odias? Un poco. Sí. El segundo la me sacó. ¿Qué la verdad? ¿Usted lo... No, él lo odia. Él lo viene. ¿Tú lo odias? Y ya no sabe quién es aún. ¿Diferente? A mí eso ya me deja sorprender. A mí lo que le hizo a Grimes... Ay, qué feo. Seguro que ahí hubo... Cosa fea. ¿Algo? A ver, estuvimos juntos. Sí, sí. Y a mí y yo... Elon Musk contrató a Ricky Martin para que le pegara a Grimes. Bueno, no se sabe. ¿Qué ha hecho Elon Musk? Que dicen... Dicen... Son rumores, son rumores. ¿Por qué perdió? Dicen que tuvo gemelos con una ejecutiva de su empresa Neuralink. Ay, pájaro. Dicen... Lo tuvo por Bluetooth. Claro. Uno se llama 0010 y el otro se llama 2. Directamente. Muy lento. Claro, porque ya se ha agotado de pensar. Pero no son dos. No hay ninguno. Claro, pero como son los mismos y son gemelos, es bueno... Ahora, como tienen otros hijos ya, instala un router y el primero VLAN 97 26. Oye, pues, ¿por qué no? ¿Pero los tuvo o no abortó a la señora? No, no. Los tuvo. Ah, nacieron. Nacieron. Sí, sí. No dejó embarazada a una ejecutiva, no. Tuvo gemelos. ¿Y ellos murieron? ¿Y dónde están? ¿Se los comió? ¿De qué murieron? ¿Quién han muerto, cojones? ¿Qué? Yo también lo daba. ¿Por qué? No sé por qué en relación conmigo. Los matos de la escopeta. Yo pensé un aborto y por eso te pregunté, ah, pero que nacieron. Claro. Yo qué duro. O sea, ¿no te sorprendió que nacieron? Que si antes de abortarlo no está vivo. No, claro que no. O sea, quieren entrar también. No, metemos otro barril. Venga, perdón. O sea, el aborto libre. No, no, no. Aborto libre. Y ahora Biden está que si lo pone, ¿eh? Eh, flaco. Uy. Una balazadera para Biden. Balazadera, flaco. No, no, continúa. No, que Biden lo quiere poner. O sea, lo quiere quitar. O sea, quiere quitar lo que ha puesto. Quiere derogar. Pero por decretazo. Que el gilipollas de Biden la está liando más que Trump. Y mira qué difícil. Pero si no fue Trump, fue el Senado. No tiene nada que ver Biden. Igual, lo está liando igual el Biden. Pero si Biden no tiene nada que ver. Son los republicanos del Senado. No es el presidente. Espera, pues sí. Aún así le explicamos, pero no. Y ahora vamos a hablar de Rusia. ¿Qué opinas tú? Sabes que vi un meme que salía. ¿A quién apoyas? ¿A Rusia o a Ucrania? Y dice, bueno, yo voy con Rusia porque Ucrania tiene los colores. La única deporte de Las Palmas. El insularismo. El insularismo. Qué malo es el insularismo. Venga, la última ya porque quedan dos minutos. Y mi vida, mi vida, mi vida. Esto no es rápido. 27. Que unos activistas de la plataforma que desde aquí soportamos, no apoyamos. Es que pienso en inglés y como... ¡Ay, perdona! El políglota. Perdona, perdona, disculpa. Just Stop Oil. Plataforma ecologista. En contra del aceite de olivo. Sí. Me está pensando en la misma. ¿De todo? Acabo de romper los esquemas. A mí también. ¿Del virgen extra también? ¿Del virgen extra también? Eh, Aove. Aove, Aove. ¡Ay, cállate, hijo de puta! Aove. La gente que se va a dar un cabezazo, tío. Total. Uno, dos, tres. Yo al principio no entendí, pero... Shinzo Abe dijo, Aove. Por favor, éste le un chorrito a Aove. ¡Ve, ve, ve! Malasera. Malasera. Pues que varios activistas de esta plataforma se han pegado, sus manitas, pegado con una gotita, a varios cuadros emblemáticos de varios museos de Europa, en la National Gallery, en la Royal Academy de Londres. Pero escúchame la cosa. ¿Se pegaron ahí así? ¿Al marco o al cuadro? Al marco. Ah, bien. Ellos no son vándalos. Ellos no quieren hacer daño. No son vándalos. Ellos no quieren que... Ellos solo quieren una foto. Solo son belicosos. Claro. Ellos solo quieren una foto, en una balacera. Pues está bien. Una foto. Y se pegaron a la última escena. ¡Cómo! Así. ¡Pam! Llegaron pues un poco. Se habla mucho de las obras, pero también muchos marcos forman parte de la obra, ¿eh? Bueno. Y son patrimonio. ¿A quién le va a importar un marco? Un pan de oro que te llevas así de... Es la última. Corre, corre. Es la última. 10 segundos. No, a las manos al... Ah, es la última. Chiquita armada. Y para despegarte. Imagínate la armada del conservador del museo diciendo, madre mía, ahora este honger aquí pegado, ¿cómo bajo yo esto? Ahora que es domingo, había quedado yo para ir a comer y el hijo de puta este pegado aquí. Ahora mi madre. Qué suerte. Y esa es que estaba... Mari, que no voy a comer porque aquí hay un imbécil pegado a un cuadro aquí. Ya me hizo la tarde ya, hija. Yo lo dejo ahí, ¿eh? ¿Lo despegan con petróleo? ¿Con petróleo? Echan petróleo, sí. Con ahogue. Con ahogue. Mierda. Con este de spray. Exacto, ¿por qué querían pegarse? No, a las 6 de virgen. La reivindicación. Mira que no da tiempo de la reivindicación. Ay, qué pena. No, la reivindicación. No, no era importante por petróleo, ¿no? Claro, sí, por todo el petróleo y los plásticos y... ¿Y por qué no? Por las 4. Bueno, para darse a conocer. Da igual a dónde. ¿Por qué vieron lo de la Mona Lisa el otro día? ¿Por qué Tita se encadenó al árbol? La que ella ni sabía, ella. Ella se encadenó allí y ya está. Sí, porque no se me va a dar el vacío. Quiero hacer algo. Sí, tú hazlo y nosotros te miramos. ¿Te pegamos aquí un día? ¿Aquí no? Y la dejanada ahí. Pues nada, hasta aquí el programa de el jueves 14 de julio. En la casa de Lázaro Siliuto. Eso, muy bien. Olé. Hija, de verdad, ¿eh? ¿Dónde va a estar el día 5 de agosto? Y... La tarde. Y del 6 al 9 de agosto, la exposición de La Cápsula. 0-0-0-1. Vénganse a la inauguración. Buenísimo. Besitos en el pipi que me pudo. Adiós. Bueno. ¿Me hago pipi? Sube. Bien. Qué mamarracha somos, de verdad. Sí. Pues esto ha sido... Vamos, me gusta el falso. Yo no sé por qué me dejáis meterme un semejante, es verdadero. Bueno, y nada, pasa el da igual. Te abortamos ya.